Muy buenas tardes a todos, mi nombre es Dere, y bueno, hoy vamos a jugar el nuevo evento de Splatoon 3, que se llama el Salmon Run Big Run, que va a venir con un nuevo jefe, con un nuevo, este, gran salmónido, o, ¿cómo se llama? ¿Salmonoid? No, no me acuerdo cómo se llama en inglés, la verdad. Las cosas es que, es que era, el anterior era Kojozuna, no me acuerdo cómo se llama la versión de español, la verdad, no me acuerdo, me acuerdo más por Kojozuna que con el otro nombre, no me acuerdo con el otro nombre, de verdad. Bueno, como se llama, vamos a probar el evento de Salmon Run, que este evento te va a dar una recompensa de una figurita esta, y lo que más me interesa es completar este, las insignias, que el anterior Salmon Run Big Run no las completé, así que ahora sí quiero completar las insignias del Salmon Run Big Run, y bueno, vamos a seguir con esto, a ver qué nos dicen las noticias. Aunque yo he visto en algunos casos que tienen como una, una, una interfaz mucho mejor que esta de acá, o sea, como que sale todo distorsionado y toda esa cosa, creo que era, no sé en qué versión, pero, pero, no sé. Ah, ya se puede saltar, ya, así nomás, simple, ok. Dale a ser donoso, sí, 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 quiero las insignias, lo primero que todo es que quiero las insignias. Ah, donoso... A ver, primeramente voy a ver qué cosas hay nuevas, porque quiero comprar cosas, este, nuevas. Ah, ya tengo más cosas acá, esto, compro... Todavía lo tengo casi mejorado, a ver, quiero mejorar estos dos, pero, eh, me voy a gastar demasiado, venga, voy a gastarme. Mejor no. Venga, fuera. Eso también, fuera. Me voy a comprar todo acá. Esto, esto es cincuenta, no vale mucho la pena subiértelo. A ver, acá, treinta mil, diez mil, acá hay otro. Me voy a gastar casi todo mi plata, creo. Es que hay nueva ropa, así que es muy necesario comprarte nueva ropa. Sí, vive el consumismo. Ok, este acá. Se lleva ninja. Este tiene la... Para ver cuándo revive, ¿quién te mató? Creo que era ese punto, no me acuerdo bien. No, 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 fuera. Diez mil, acá hay diez mil. Obviamente voy a potenciarlos, porque después ya no aparecen ya y cómo los potencio después. Claro, lo puedo potenciar con el enrazo, pero me va a costar esas molusquitos que no los quiero gastar. Ahorita mismo no los quiero gastar, por ahora. Porque después van a ser más importantes y... Y eso. Y lo puedo gastar simplemente ahorita mismo con dinero. Así que puedo gastarlo simplemente con dinero. Treinta mil, ¿no? Y ya está. Ahora sí, vamos a ir por Donoso. Para... Sobre todo para jugar este Salmon Run Big Run. Quiero probar, aunque sea la primera vez, este... Al... Horrorboros, creo que se llama. Creo que se llama Horrorboros. Es una clara... Referencia a Horror y Oroboros. Me dio todo felicidad por haber tomado la decisión de traer... Pues este va a ser un futuro laboral. Ah, ok. Ya es lo mismo de siempre. Una arma especial, claramente, que te va a dar... A ver, ¿qué armas hay? Quiero ver qué armas hay. Ok, está la... La reservadora básica, que está bien. Nada más. Ok. Big Run. Ah, con armas aleatorias. Ok, ok. Creo que es con armas aleatorias, ¿verdad? Sí, armas aleatorias. Ok. El... El Oroboros se ha visto y se ve muy bien, ¿eh? Se ve muy bien en los Oroboros. Yo lo había visto antes por un leak que había puesto un hacker... Que había publicado en YouTube. Y se veía muy, muy, muy bien. ¿Eh? Esta cosa te lanza una especie de... Como lo hace el Ferroes, creo que se llama. El Salmonio... El Gran Salmonio que se llama Ferroes, creo que se llama. Que te lanza una bola de su puesto. Igualito te lo hace, pero te hace prácticamente una bola que... A su vez es este... Un... Ahí, ¿cómo me explico? Una Bulla Bomb. O una bola generalizante. Ok. ¿Niebla de primera, sas? No sé. Yo le disparo por si me cuentan como más o menos un kill. Por eso lo disparo. No por otra cosa. Ay, yo no me encargo de esto porque... Es muy pesado para mí. Que yo tengo esta arma. ¡Ay! Dios mío. Hay humor acá. Fuera. ¿Dónde está la canasta? Ahí está. Fuera. Ay, qué pesado de verdad. Y le he dado al mismo lugar. ¿En serio? Fuera, 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 fuera. Acá hay un montón, acá hay un montón. Y no hay que perderlos todos. No hay que perderlos. Necesito todo coralino. ¿Qué tan he hecho, de verdad? De verdad me agrada esto de... 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 ¿Cómo se llama? De que la... Los armonios cada vez van metidos más a la... Adentro del esto. Ay, la maldita lluvia. Fuera, fuera. Muero, 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 muero. Muero. Uf, casi. Uno nada más. Que... Que estafa, de verdad. Que... Los dorados te den uno nada más. Es muy estafa. Aunque creo que ya la he quitado ya. Uy. Bueno, rodillo básico está bien. No me agrada para este modo de juego, pero... Está bien, creo. ¿Este es este... Splat Attack? ¿Este tema es Splat Attack o...? Es que no me acuerdo de la música, de verdad. A ver, yo... Yo mi música favorita es este... Fly Octo Fly. Y las este... ¿Cómo se llama? Bueno, en segundo lugar Fly Octo Fly. Y en primer lugar es... Calamari Incantulation. Creo que es Splat Attack o... Clickbait. No, no me acuerdo cuál es de los dos. Ay, es para el otro lado. Periós. No, es Splat Attack. Pero no me equivoco. ¿Cuánto vamos a venir? Uy, 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 uy. Ay. Esta cosa no la he quitado. Ah, la... 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 Rayito. Laser. Ah. Estamos fuera. Oh, no. Uy, no. ¿Dónde está la gente? Este... Ah. No, estamos fuera, estamos fuera. 21. 22. Uf. Es muy chico este mapa, creo. Es muy... Es muy chico este mapa. Y se perjudica bastante. Ok. ¿Qué arma estoy? ¿Qué arma es esta? Ah, este... Plumón. Ok. ¿En serio? Mare... Mare... No. No. Me morí. ¿En serio la marea alta llega hasta ahí? No me fastidies. Pero... Pero... ¿Cuánto nos han limitado de espacio? Dios mío. Por dedo. ¿Cuánto nos han limitado de espacio? ¿En serio? Fuera. A mí no me dan la kill de... De... ¿Cómo se llama? De la... De la cosa esa. Que para... Para acumular kills... Creo que te lo tienes que cargar obligatoriamente para... Para que te den la insignia de la... De los... De las kills de... De los almonidos. Fuera, fuera, fuera. Muerto. Ayúdame, ayúdame. Vamos a por esa cosa que... Que de verdad que... Que pesado que son. Fuera. Acá. Ok. Ay, lo tiré la bomba en vez de... Ay. Fuera. Estoy fuera, estoy fuera, estoy fuera. Me siento de lleno, me dio. Ok, faltan dos, faltan dos, faltan dos. Pío, me entiendo hace uno, ok. Se puede, se puede, se puede. Se puede. Ay. Ay. Me la juegué, me la juegué. Es mi culpa, es mi culpa. Me la juegué. Me la juegué demasiado. Me la juegué demasiado. Quería ir por las... Por las alabines. Bueno, al menos no nos cuentan nada, creo. ¿Cómo sea? Vamos con la siguiente partida. Bueno, siguiente partida. A ver. A ver, yo... Yo... Mira, si me fijan bien, si me fijan bien, yo en mi skin yo no tengo ninguna skin, de verdad. ¿Por qué? Porque yo ese juego, ese es el modo de juego que menos juego. Simplemente juego, simplemente para conseguir las recompensas mensuales. Nada más. Juego para simplemente conseguir las recompensas mensuales porque... Ya se pierden las recompensas mensuales y no las consigues. Pero juego muy poco el salmon rango. Ay, me toca esta cosa que quita muy poco, de verdad. Y tiene menos rango que la... Que la otra, que la pro. Sí, que quita muy... Es que quita muy poco esta cosa. Ay, ¿quién se ha muerto? ¿Dónde está la canasta? La canasta está al otro lado, de verdad. Bueno, sí. ¡Ah! Pero, ¿por qué todos se mueren? Muerto. ¿O no? ¡Fuera! ¡Ah! Muerto. ¡Ah! ¿En serio? ¿Con un salmón de...? Uno pequeño nada más. Gracias. Ay, se ha parado. Pero apunta, apunta. ¡Ey, ey, ey! ¿En serio? Wow, me voy de acá. No, estamos... Estamos purísimas. Estamos purísimas. ¡Ah! ¿Lo hicimos a tiempo? ¿En serio? ¡Uff! ¡Ah! ¿En serio esta cosa de verdad? ¿La Luna Blaster? ¿En serio? La Luna Blaster es muy mala en este modo de juego. Muy, muy mala. Al menos tiene buena cadencia, pero es muy mala en general. Para este modo de juego. Ah, pero también tenemos chetadas. No me había dado cuenta. También tenemos este arma chetadas. ¡Ay, Dios mío! Esta cosa de verdad. ¡Ah! ¡Fuera! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto! ¡No! ¡Estoy muerto! ¡Estoy muerto todavía! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo! Ahí. ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Moro! ¡Mori! 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 ¡Ah! ¡Estamos movidos! ¡Estamos. ...Bien, muy... estamos bien tengo que comillas... Gracias. ¿Fuera? No, han gastado muy temprano. Es que este campo es muy chico, es muy chico este campo, eh. Gracias. Acá tenemos tres, dos, tres. Venga, 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 dispara, tú esta cosa. Fuera. Ok. Wow, acá me llevé un montón de huevitos. De caviar esta cosa. Uy, la siguiente la veo complicada, eh. La siguiente la veo complicada. ¡Ah! No me falté diez, que yo no sé jugar con... ¿Cómo se va con paraguas? Bueno, a otro le tocó el tubo. ¿En serio? Ahí lo protege. ¿Fuera? Me da a mí. ¡No! Me da a mí. ¡Ah! Agarra uno, agarra uno. Gracias. Gracias. A ver, necesito ayuda de alguien, por favor. Gracias. Ay, no puedo ir por acá. No, voy por acá entonces. No. No. Creí que estaba fuera de rango. Fuera. Ahora sí. Me cobré enganza. Cuatro. Cuatro. ¿Por dónde te vas, tú? ¿Fuera? ¡Ay, Dios mío! Lo reviví, creo. Cuatro. Ocho. Veintinueve... Aaaaaaah... Por cuatro. Otra vez perdimos por cuatro. Wow, está más complicado este Salmon Run. Porque en general el mapa es muy chico. En general. Y siempre en los Salmon Grands los mapas chicos se vuelven difíciles, siempre. Como sea, vamos con la siguiente partida, a ver si se nos acumula la barra del Gran Salmonido. Bueno, al menos tenemos la recompensa esa. Y ahora sí, con la siguiente partida vamos. Y vamos con la siguiente partida. Quiero aunque sea ver, llegar a ver el Gran Salmonido, el Horror Boros, no sé cómo lo llamarán en español, creo que igual, porque no tendrá sentido o Terror Boros o algo así. Ah mira, me ha tocado la arma chitada. Que es una escopeta chitadísima. Pero quita muy poco de daño. O sea, dispara muy rápido, quita muy poco de daño y además se sacaba muy rápido la tinta. Ay, pero tírenle la... Tírenle la cosa esta. Aunque sea la chitada tiene que defender. A lo mejor dicho tiene que atacar a los bichitos estos. Que me mata súper rápido. Mira, acá ya tengo uno. Esto me lo quito súper rápido. Uy, esta cosa quita un montón. No sé cuánto quita el golpe de Boros este. No sé cuánto quita, la verdad. Ey, ey, ey. ¿Me revives? ¿Hola? Acá. Bueno, así es. Ah, todos están con conchetada menos uno. Ok. Todos están conchetada menos uno. Se debe sentir muy desgraciado. Aunque conchetada es muy fácil, eh. Uy, uy, uy. ¿Me cerraron? No, no me cerraron. Sí me cerraron. Ay, me lo estoy tomando muy a la ligera. Aunque debería ser más tryhard. Debería ser más tryhard, pero me lo estoy tomando muy a la ligera. Ok. ¿Qué cosa me has tocado? ¿Otra arma chitada otra vez? Genial. Ah, se lo comió. Ay, esta cosa qué fastidio que son, de verdad. Y este creo que es este, el que más, este, difícil es de prestigiar el... ¿Cómo se llama el...? El de los helicópteros, este. Fuera. Yo lo llamo... A ver, yo lo llamo prestigiada a las insignias, por si... No se ha quedado claro. No se ha quedado claro. Yo lo llamo prestigiada a sacar insignias. Yo ya he visto todas las insignias ya, y la más difícil creo que es este... Bueno, hay bastantes más difíciles, pero... Una de las más difíciles es de conseguir, este, matar mil de cada uno, pero... Creo que el más pesadito de matar es el de las... El de los misiles. Ay. Ahí está, ah. Maldita... Lo que pasa, maldita, este que se llama... ¿Añejita? No. ¿Cómo se llama este? Sardinita. No. No acuerdo. No me acuerdo cómo se llama. Ay. Ah, escamita, perdón. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué queda? Venga, venga, venga. Venga. ¡Qué haces? Pero qué haces, qué haces, tipo Qué haces, tipo Bueno, la perdimos otra vez ¿Cómo se va? Vamos a la siguiente partida A ver si le ganamos alguna Bueno, siguiente partida Hay que ser un poco más tryhard Y hay que no, este, no hay que ir mucho a la A estar de chill, nomás Hay que torcí, ¿no? Otra vez con este hipo Ok, otra vez, alma chitada me tocó Vamos a pintar primero todo ¿En serio le ha tocado a todos Almas chitadas menos a uno? ¡Suscríbete! ¡Ay, donde le haremos! ¡Ah, acá está! ¡Ah, aquí está! Mita cosa, de verdad. ¡Miré! ¡Toma! Ok, el láser. Quiero matarlo. Rápido. Fuera. Hay más láser, ok. Hay que ir por los láser porque son muy molestos. ¿Dónde está el otro láser? Ahí está. ¡Ah! Los láseres, qué molestos que son, de verdad. No se fue, ok. Tengo que hacerlo manual. Ok, 33. Ok, está bien, está bien. Para la primera ronda está bien. Ok. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué me toca? ¡Ah! Arco. No se juega arco. Algo de 8 semanas en un lugar alto creo. Con boca. Fuera. ¡Ah! Muerto. Ah, no puedo pintarlo del otro lado Ok, por acá creo Ah, espere, todos atacándome Ah, fuera Fuera Vende acá, vende acá, vende acá ¿Alguien puede matar a la cosa esta? No, no, usted Wow, se me come Ok Fuera Ok, soy malísimo con arco, de verdad Soy malísimo con arco, me muero Me muero Ah Casi muero, casi muero Ok, tercera ronda ¿Me toca? Ah, no me convence, no me convence No me convence nada, aquí está muy poco de daño No hace daño esta cosa ¿Dónde está la cara? Ah, está acá, está allá ¿Por qué le dieron hidra, de verdad? Ah, ah No Gracias No, no me convence nada Voy a activarme la uti creo Voy a poner acá No, vende acá la uti Estamos muy mal, estamos muy mal, estamos muy mal, no estamos ni siquiera haciendo nada, es que nos tocan armas que, unas armas que son horribles, que en combinación, o sea, no, no, está mal, está mal, es que nos tocan unas armas horribles, todos ustedes en la ulti, todos ustedes en la ulti. Ah, y también si le doy. Ah, es que estas armas son horribles, estas armas son horribles para hacer el frente a algo, uno es defensiva, que en este modo no sirve de nada ser defensivo, en este modo no sirve de nada ser defensivo y mucho menos tener muy poca movilidad, encima tenemos dos armas que tienen muy poca movilidad, y dos armas que requieren de precisión, la mía era más o menos, pero la mía ha quitado muy poco de daño, o sea, what the fuck con el equipo que nos han dado, de verdad, what the fuck con el equipo que nos han dado. Ok, como sea, hay que ver en qué lugar está la barrita de Big Brand. Y bueno, como sea, nos vemos la siguiente partida. Y listo, vamos con la siguiente partida. A ver, hay que tener un poco más de suerte, además, porque cuando tocan armas, este, bueno, no está tan mal, pero no está tan mal como la Hydra, la Hydra es muy mala en este modo de juego. O sea, yo soy, este, main Hydra, pero la Hydra es muy mala en este juego, en este modo de juego. Pero muy mala, la verdad. Es que este, este juego requiere movilidad, este modo de juego requiere movilidad, y no la tienes acá en este modo. Gracias. Ahí hay una, misiles, que no lo quiero ni ver. Bueno, al menos me llevo una kill más de misiles, que son bastante difíciles de conseguir. Muero, muero, ay, me muero. Fuera. No me he dado ahí. Fuera. Voy recogiendo cosas de acá. Ah, Dios mío, no hay un láser. Fuera. Revivido. No, no, muero, 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 muero. No pueden subir acá. No mal. Son muy... Idiotas. Este, este lugar es muy bueno, porque no pueden subir acá, los salmoninos normales. Y puedes campearlos, literalmente ahí. ¿No pueden subir los salmoninos? No, fuera, fuera, fuera. Me muero, muero. Casi me muero. Dice mal. O sea. Amigo. Sí. Tenemos acá. Para ronda 2, de verdad Qué flojera ronda 2 con este Qué flojera ronda 2 con ¿Cómo se llama? Con esta cosa Con marea alta Me da mucha flojera jugar ronda 2 con marea alta De verdad Tú, que tú no te lo vas a llevar a ningún lado A ver, esta cosa hay que matarla ya Porque Uff, uff, no sé cómo me he salvado No sé cómo me he salvado Bueno, lo voy a matar a la antigua Lo quiero matar a la antigua ya Ya que estamos No, muy temprano han gastado sus hutis Muy temprano, lo teníamos más o menos controlado Muy temprano han gastado sus hutis Demasiado temprano han gastado sus hutis Y la mía no es muy eficaz que digamos La mía no es muy eficaz que digamos Mi ulti no es muy eficaz que digamos Ah, Nautilus No soy jugador de Nautilus, pero bueno No es muy eficaz que no hay jugador de Nautilus para nada y se nota porque en Nautilus se supone que no debes dejar de cargar nunca sin embargo yo debo de cargar vale a ver me voy acá muero ah está difícil está difícil menos malo una kill déjame rayadito láser de verdad ay no muero 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 por por lluvia queda uno nomás queda una queda una nomás ya listo lo logramos 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 oh oleada 3 conseguida no me había fijado que era la oleada 3 no me había fijado que era la oleada 3 de verdad ok 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 a la siguiente nos toca si completamos la oleada nos toca este como se llama horror boros a la siguiente si completamos la oleada nos toca horror boros ok 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 bueno nos vamos a la siguiente partida ahora sí y bueno siguiente partida si ganamos esta nos toca enfrentarnos contra horror boros que lo veo complicadísimo eh he visto que le quitamos muy poco de vida mucho menos que a cojozuna le quitamos mucho menos que con cojozuna este el tema de lanzarles este los como se llama los los huelecillos no va a subir va a subir va a subir ay maría alta de primeras en serio maría alta de primeras no me fastidies a ver lo puedo matar super fácil esto de acá pero si es que bajan si es que en algún momento bajan no sé de la luz rompe yo me quedo acá oye 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 está encerrado está encerrado muere muere no no ma me caigo caigo no se murió me voy a subir por acá nada más Es el mismo que tengo que hacer No, ahí está muerto Ven acá Ven acá, dame Pero, pero dale Dale con ganas, dale con ganas Compañero Ay Bueno, o sea Nos vemos otra vez en la siguiente partida A ver si esta vez conseguimos aunque sea Visualizar al No, al Horror Boros Y bueno Ahora sí, comencemos con otra partida De Simon Run Big Run Instituto Coralino ¿Cómo se consigue esta? A ver A ver, ¿cómo se consigue ese banner? La verdad, todo el mundo lo tiene Pero yo no sé cómo se consigue ese banner ¿Es por las gachas estas? ¿Se consigue por las gachas o qué? Porque he visto que todo el mundo tiene ese banner Pero yo no sé cómo se consigue ese banner Lo voy a investigar Ay Cuídese Es que se consigue por acá Fuera Acá no pueden subir Sin embargo Sin embargo Fuera Ay, ¿a dónde lo tiro? Me voy acá Otro O 20 Bueno, estamos sobrados ahorita mismo Pero ahorita mismo nada más Ya veremos cómo está en la siguiente Ok, ya estoy Me voy acá No, ya no llego Ya Ya no llego Ya no llego Ya no llego Ok, 29 No está mal Quiero ver cómo era ese sistema de recompensas Que te daban el banner Y toda esa cosa No me acuerdo cómo era el sistema de recompensas De eso Ay, el lapicito De verdad De verdad Los francos son muy malos Para este modo de juego Y ni siquiera es un franco Que se puede esconder por la tinta Bueno Me voy a quedar por acá arriba nomás A ver Es que ni siquiera es un franco Que se puede esconder por la tinta Bueno, me voy a quedar por acá Y voy a recoger Ah, sí Bueno, yo me encargo Yo me encargo Ok, yo me voy a quedar en base ¿Dónde te ibas tú? Es que de verdad Es que no hace mucho daño Este tipo Yo me encargo Yo me encargo Yo me encargo Ustedes encarguense de Ay, pero cuántas cosas Cuánto dura esta Esta tontería Cuánto dura el rayo láser ese De verdad Oh no ¿Quién queda? Ven acá, ven acá Ven acá Súbeme Súbeme Gracias Son doce nada más Ay Qué asco Alguien que se encargue Del rayo láser De verdad Que da mucho asco Es que no puedo alejar demasiado Es que ni siquiera es un Ay Encima los rayos láser Están apuntando a mí Nomás Ay, qué puto Perdón, perdón Perdón por la palabra Perdón por la palabra Perdón por la palabra Están aquí en la palabra Muy muy malos Bueno, como sea Siguiente partida No me voy hasta que Aunque sea enfrentarme contra El El Horror Boros Bueno, siguiente partida Con los mismos jugadores, ok La primera vez lo hicimos bien A ver, vamos a ver cómo nos va ahora Pero que nos toquen armas Horrible, por favor En serio, dos francos No me fastidies, por favor No me fastidies No me fastidies Dos francos, en serio Bueno, me voy para arriba Porque no hago nada por acá abajo ¿Alguien pasa bien? Bueno, yo subo entonces Vamos a quedar acá arriba, de hecho Se me da mejor acá quedarme acá arriba Que ir abajo Ay, pero si viene esta cosa A fastidiar, de verdad ¿No la puede matar esta cosa? Gracias No, sube, ¿qué? ¿Pero qué? ¿Por qué no sube? Que falsísimo ha sido eso Ha sido muy falso eso Y este jugador que no sabe jugar No sabe usar este Franco Genial Ah, y revivía el Franco No, bueno, al menos tiene esa cosa Lo puede librar Venga, venga, dispara Los tenía los tres juntos No disparó Bueno Bueno, vamos con la siguiente partida Siguiente partida A ver, estoy pidiendo ningún banner ¿Cómo, cómo consiguieron ese banner? ¿Otra vez Franco? ¿En serio? Yo soy el único Yo soy el único desgraciado Que va con Franco Genial Y encima con el tubo Que no me, no se me da nada bien el tubo Genial Bueno, yo voy a hacer este Bueno, yo voy a apoyar por acá A matar a unos que Que tengan más vida Como este Me da para otro Ah, se fue uno No me fastigue No me fastigue Se cayó Se le cayó de conexión a uno O sea Es que Esto está muy mal balanceado De verdad El tema de que se te cae a uno Sí, es cierto Este, ¿cómo se llama? Es cierto Te disminuyen la La El objetivo final Pero Te disminuyen el objetivo final Pero Las hordas siguen siendo igual No disminuyen la cantidad de hordas que vienen O sea Es un sinsentido O sea Claro, te disminuyen la recompensa Pero te siguen estando en la misma horda De todas maneras Es que no vale la pena contra él De verdad Encima está el rayo láser Que me fastidia a mí Sobre todo Me hace muy contra A mí Venga Lo logramos Pero Pero ¿Puedes dejar de disparar, por favor? Ah, pero esto va a ser imposible Esto va a ser imposible Esto va a ser imposible Estaba viendo ¿Cómo se consigue ese banner de verdad? Es el banner de Calimari O que tenemos mucha defensa Muy poco ataque Amigo, tú te quedas de defensa Y tú te quedas a recibir cosas Cuarto Ay, que choquera Que choquera Que choquera Muerto No, muerto Vamos a ver Si hago algo No sé qué estoy haciendo de verdad No sé los malabares que estoy haciendo No sé los malabares que estoy haciendo de verdad ¿En serio? ¿Cómo se consigue los Los El banner de Calimari De verdad Bueno, como se va Vamos a la siguiente partida A ver si alguna ganamos Uy, ya me bajaron Pero ¿Por qué? Si somos menos No sé Es muy injusto De verdad He subido y bajado No sé si he subido y bajado De verdad Ok, siguiente partida No sé cuántas partidas voy Creo que voy a cortar muchas varias Creo que voy a cortar varias partidas Que no aportan nada Como sea Ya descubrí Cómo conseguir el banner ese De la Calimari Resulta que tengo que pagar 25 dólares Creo que 25 dólares era Para conseguir el banner ese Sí, es por el DLC Aquí Todavía no tengo el DLC Pero muy pronto lo tendré Por lo menos quiero jugar El El Side Este Side Order Bueno O cara del O cara del orden Perdón Te molas así de simple Pues compañero Ah, que es con estas cosas En serio Me había enterado Que era con estas cosas Por verdad Ay, ¿Dónde está la? Acá está Bueno, aunque sea Estos niveles son facilitos Y consigue bastantes Este Ay, pero las escamitas Qué asco que dan De verdad Qué asco que dan las escamitas De verdad De verdad De verdad Da mucho asco Las escamitas Oh, Dios mío Mataron a dos Ay, pero qué asco Que dan las escamitas De verdad Yo ganamos Ya, ya ganamos Me quedo acá Y no me matan Bueno Ok Nunca creí que este Se iba a complicar demasiado Por el tema de las escamitas Sobre todo Y sobre todo Por mi arma Que mi arma no es mucho De Rapid Blaster Ah, Franco En serio Me voy a quedar por acá arriba A ver el panorama Ok Vamos directamente por él Es que me voy a molestar demasiado Me voy a molestar demasiado De hecho voy a estar mirando Por acá arriba Para ver si hay alguien No, no sé No se puede No se puede No se puede ¡Ah! ¡Muero! ¡Fuera! Me voy a subir acá, creo, para tener más localizado todo Ok, tenemos 20, está bien Ok, ok Está bien, está bien, está bien ¿Qué turno es este? ¿Turno 1 o turno 2? No me acuerdo Turno 2, ok, ok Ok, me ha tocado la macheta, ok, ok ¿Listo? Hay que pintar, hay que pintar rápido ¿Dónde está la...? ¿Esto? Ok Se murió Este fuera No lo quiero ver Uy, ¿dónde está? ¿Dónde está la gente? No, 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 no No ¡No! Mi culpa, mi culpa, es mi culpa, es mi culpa ¡Ah! Pero en serio, ¿cómo se mueren así de simple? Yo estaba enfrentándome a un montón de gente No me acuerdo No sé si había gente por allá, pero No sé si había gente por allá, pero Habían dos por ahí Ah, bueno, siguiente partida Vamos, hasta que se... Hasta que aparezca el... El Horror Horus, de verdad Bueno, siguiente partida Vamos a ver si conseguimos Hacerlo, de verdad Ya quiero conseguirlo Ya quiero conseguirlo, por favor Quiero verlo, aunque sea Quiero ver la experiencia Ah, Katana Ah, no soy bueno con esta Katana No soy buena con Katana No soy bueno con esta Katana Ah, me emocioné, me emocioné Me emocioné, me emocioné mucho Me emocioné mucho Voy a... A atendiarlo Gracias No soy bueno con esta Katana 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 Bueno, ya ganamos ya La primera ronda Bueno, la primera ronda siempre es fácil Ok, primera ronda separada Aunque sea me llevo unos huelecillos a esta Ah, quiero ver aunque sea oro, oro, de verdad ¿Qué es esto? Arba chitada, ok Ah, escamitas Esto fuera, de verdad Esto, esto hay que matarlo de primera Muerto 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 Esto se ha muerto Bueno, con esta arma es súper fácil de pintar Muerto, otro Ah, vale, no lo logré Voy a latinar Fuera esto también Ah, listo Abajo No, me mata, me mata, me mata la ronda expansiva Ay, por favor, déjenme cantar esa cosa Ah, tope Contestos Gordos Fuera No, 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 no Ah Monto Morí Segunda ronda, ok Segunda ronda está bien Espero que no sea Por favor, que no sea marea alta la siguiente ronda Por favor, que no sea marea alta la siguiente ronda De verdad Por favor, ahí lo único que pido Que no sea marea alta la siguiente ronda No me convence Uy, uy, este es fácil, este es fácil, este es fácil Este es fácil, este nivel es fácil Lo podemos hacer súper rápido No, 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 no No, 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 no Esto es fácil, no sé por qué no lo estamos haciendo Está haciendo muy mal esto Ay, Dios mío Venga No, 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 no lo voy a dejar Venga, uno más Lo logramos Ahora sí Horror Horror Horrorboros Horrorboros, toca Socororboros Socororboros Genial Dragón Ah, qué mal nombre de verdad Qué mal nombre de verdad Dragón Ay Qué decepción de verdad Y me tocó esa misma arma Ay, no Qué decepción de verdad Me han decepcionado con los nombres de verdad Ay, lo fallo Esta cosa tira Uy 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 Polita Voy a, voy a, voy a hacer un poco de daño No, este es imposible No, encima la está tapando La está haciendo, este Voy a el bloque Te tira voy a El bloque Ya sabía, ya No bien tiene esa cosa Ok, le quita un montón de daño a esa cosa Le hace un montón de daño a esa Le hace un montón de daño a esa cosa Le hace Voy a el bloque No es imposible No, 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 está afuera Lo que le hace más daño Ok, ya aprendimos ya Lo que le hace más daño es esa Es esas cosas Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Esta cosa es muy increíble Pero bueno Ya la vimos y como dije Hasta aquí va a llegar el video Wow, ha durado bastante la grabación Voy a recortarlo bastante Pero bastante voy a recortarlo Espero mucho que les haya gustado Y al menos hemos visto a Horrorboros Que le han puesto dragón O sea, no pueden ser más originales Con los nombres, de verdad Creo que al otro le puse un gran salmón O nada más Al Al Cohozuna Que se llama en inglés Le han puesto simplemente Gran Salmónido O sea, con los nombres Chéveres que tienen Los salmónidos normales Le ponen este Dragón O sea Ah, qué más Qué nombre más simple de verdad Dragón O sea Es que le pudieron poner Terrorboros O sea, Terrorboros Suena mejor en español Que Horrorboros Le podían poner eso Pero bueno Como sea Espero que les haya gustado No olviden suscribirse Y No olviden suscribirse Compartir Y bueno Nos vemos en el siguiente video Comentado Es así Adiós Adiós